Suscríbete a nuestro canal, el mejor canal para gatos. Muestra este juego a tu gato. Este es el mejor juego para gatos que se burren. Prueba para tu gato. Deja que intente cazar punto láser en la pantalla. Este juego es para todos los gatos que quieren un poco más de diversión cada día. Es hora de tener una fiesta para tu mascota. ¡Suscríbete al canal! 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 en este video.